Las cuentas del presidente Petro U, el gobierno sí ganó 9 gobernaciones. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Después de una alocución presidencial, en la que destacó la jornada electoral pacífica y que trabajaría con los nuevos electos, el presidente Gustavo Petro U hizo varios pronunciamientos en su cuenta de X. Uno de ellos fue que su coalición había ganado en 9 departamentos y que se estaba peleando una décima gobernación. Ciudades y regiones en las que ganó el petrismo en las elecciones. Tras los resultados, el presidente Petro U dijo estar dispuesto a trabajar con los mandatarios entrantes en este nuevo escenario. Los resultados de las elecciones de alcaldes y gobernadores que se realizaron el domingo en Colombia supone un revés para el gobierno del presidente Gustavo Petro U, quien se ha mostrado dispuesto a trabajar con los nuevos mandatarios de otros partidos políticos ante este nuevo escenario. Se abre un nuevo escenario. Como presidente me relacionaré con todos los mandatarios locales, aseguró Petro U en un mensaje en la red social X, en el que reafirmó lo que dijo en la alocución del domingo, después de conocer los resultados de las elecciones regionales. Y es que el pacto histórico sufrió un duro golpe respecto a las elecciones de presidente y congreso del año pasado, en las que consiguió ser el grupo político más votado tanto para el Senado, donde logró 2-3 millones de votos, como para la Cámara de Representantes, más de 2-5 millones. Incluso, el propio Petro U recibió solo en Bogotá 2-2 millones de votos en la segunda vuelta presidencial del 19 de junio. Si bien, el pacto histórico no presentó candidatos en todo el país, parte de esa fuerza se ha desvanecido sobre todo en Bogotá, donde el candidato a la alcaldía del pacto histórico, el escenador Gustavo Bolívar, cercano a Petro U, quedó tercero con 571.591 votos, apenas una cuarta parte de lo que consiguió el presidente el año pasado. Regiones en las que ganó. Según la registraduría, el pacto histórico se impuso en Amazonas donde ganó el candidato a la gobernación Oscar Enrique Sánchez con un porcentaje de votación del 45,30%. Por su parte en Nariño ganó la gobernación el candidato del partido de gobierno Luis Alfonso Escobar con el 51 horas y 50 minutos por ciento de los votos. Estas fueron las dos regiones donde ganó directamente el pacto histórico. No obstante, si se incluyen algunos partidos cercanos al gobierno, el número crece. Por ejemplo, en el Cauca ganó la candidatura que era cercana a Soy Porque Somos, movimiento de Francia Márquez. Jorge Octavio Guzmán se impuso con el aval de Colombia Renaciente e Independientes, partido de Daniel Quintero. Aunque cercano al movimiento de la vicepresidenta y al quinterismo, está la particularidad de que le ganó propiamente al del pacto, Juan Diego Castrillón. En las cuentas del presidente también estaría el Magdalena, donde el poderío del caicedismo fue incontestable y se impusieron con Rafael Martínez. En este caso fue la victoria de un partido de izquierda que dudó de hacer parte del gobierno, pero al final se declararon afines a este. Esta sumatoria da cuatro, por lo que debe seguirse buscando a otros partidos para que las cuentas del primer mandatario cuadren. En ese sentido está el Baupés, donde ganó Luis Alfredo Gutiérrez, avalado por el partido Gente en Movimiento, colectividad del ministro Mauricio Liscano. Siendo parte del gobierno, y aunque varias veces criticado, esta credencial también se podría sumar a los afines al Ejecutivo. Con cinco posibles victorias del gobierno, los otros que pudo haber contado el presidente Gustavo Petrou fue Carlos Amaya, por la Alianza Verde, partido de gobierno. En el caso de Amaya, este ha tenido encuentros y desencuentros frente a las posiciones del primer mandatario. Con esta ya serían seis posibles victorias que se adjudica el gobierno Petrou. No obstante, a partir de este número son más difíciles las relaciones con el Ejecutivo. Por ejemplo, en Caldas ganó Henry Gutiérrez Ángel, que figura con varios apoyos de partidos de gobierno, Gente en Movimiento, más, Alianza Verde y Colombia Renaciente. Sin embargo, está como uno de los avales principales, la U, que se ha distanciado del Ejecutivo y figura como independiente. Las cuentas propias. A pesar de la muestra de conciliación y voluntad de trabajo, Petrou se defendió en varios mensajes en su cuenta de X, asegurando que como dirigente de una fuerza política ahora gobernamos en nueve departamentos del país. No solo la coalición de gobierno ganó en nueve departamentos y se lucha el décimo sino que, en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías, insistió, haciendo alusión a partidos que se han mostrado a favor del gobierno y que ganaron en las elecciones regionales. Además, según el presidente dijo que, el avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de Colombia es gigantesco, al referirse a esa región de mayoría afro y aseguró, en solo Nariño y Cauca se ganan las dos gobernaciones y 40 alcaldías. Sin embargo, los resultados divulgados por la Registraduría Nacional muestran que en el Cauca fue elegido gobernador Jorge Octavio Guzmán, de la coalición La Fuerza del Pueblo, de la cual hacen parte partidos afines al gobierno, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Juan Diego Castrillón, quedó en tercer lugar. El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá, acabó el mandatario sin mencionar a Medellín, la segunda ciudad del país donde se impuso uno de sus mayores opositores, el excandidato presidencial Federico. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. Chau. Gracias por ver el video.